Se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Interclase del Seminario San Pedro Claver, un espacio lúdico, deportivo y recreativo para la comunidad estudiantil que permite a los estudiantes salir del aula de clase y disfrutar junto a sus compañeros de este evento deportivo. Hoy damos inicio a los Juegos Interclase, acompañado por todos los directores de grupo, los profesores, directivos y también los padres de familia quienes juegan un papel importante en el acompañamiento de los jóvenes. Ellos siempre han estado muy atentos, trabajando de la mano con los directores de grupo para que cada curso haga presente lo mejor de sí. En esta oportunidad la temática se centra en el aniversario número 70 del seminario y los estudiantes se han preparado durante algún tiempo para llevar a cabo esta actividad que permite integrar a todos los alumnos de los diferentes grados. Este año en el seminario estamos celebrando los 70 años y aparte la decoración tiene que ver todo con temática de Barranca Bermeja. Llevamos más o menos un mes y medio, practicando los bailes, organizándonos, también la ayuda del noveno, algunos de once y algunos de décimo en la decoración del coliseo en las interclases. Los padres de familia también juegan un papel muy importante con su acompañamiento antes y durante este tipo de actividades que contribuye al desarrollo y aprendizaje de sus hijos. Muy importante que los padres acudan a estos eventos dándoles ese apoyo mutuo, tanto moralmente como en sus acompañamientos para que ellos sean más fortalecidos y vean en sí que el deporte es algo muy importante para ellos, para el ser humano. De suma importancia porque sirve emocionalmente el acompañamiento es importante en el desarrollo personal de ellos, la motivación para que ellos se sientan acompañados en este tipo de actividades es de suma importancia. Por lo general siempre lo hacemos en familia y dedicamos mayor parte del tiempo para acompañarlos. Estos espacios contribuyen al sano desarrollo y esparcimiento de los estudiantes del seminario San Pedro Claver.